¿Cómo crees que responda ahora el presidente? ¿Ese cocodrilo se ve agresivo? ¿Cómo crees que responda ahora? ¿Cómo crees que responda ahora? ¿Cómo crees que responda ahora? ¿Cómo crees que responda ahora el presidente? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo crees que responda ahora el presidente? ¡No! ¡Andando! ¡Vienen por acá! ¡Se dirigen hacia el fuerte! ¡No mientras yo siga aquí! ¡Vienen unos malditos tanques! ¡Ahora sí es una fiesta! ¡Positivo! ¡Penso! ¡Penso! ¡Aquí adentro! ¡No! ¡No! ¡Súbreme, mamá! ¡Disto! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Puta en mi pierna! ¡Hay un tanque en la colina! ¡Yo me encargo! ¡Diotas! ¡Acaba con las tropas que vienen por la cascada! ¡Oh, claro que sí! ¡Acaba con las tropas que vienen por la casa! ¿Estos cingados nunca se rinden? ¡No, no, no! ¡Oren el dolor! ¡No, no, no, no! ¡Consigan su hotel, hijos de puta! ¡Este es nuestro! Necesito que todos regresen. Vuelve el último, lo principal del edificio. ¿Entendido? ¡Esto es el hotel, el bus de Helena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos muertos! ¡Fueron puestos en el juego de la posibilidad de Clara García y los acólitos de libertad! ¡Danny, vienen por el patio! ¡Coño! ¡Cuidado! Regresa a mi posición. El vestíbulo principal del edificio necesita tu ayuda. ¡Ya voy! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Ya voy, tigre! Debemos replegarnos. Nos vemos en el vestíbulo principal del edificio. ¡Voy para allá! ¡Acabemos con ellos! Necesito que todos regresen. Vuelve el vestíbulo principal del edificio. ¡Entendido! ¡Ahí viene un helicóptero! ¡Por supuesto! ¡Veneno, puta madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Mirada! ¡Ese maldito veneno está por todas partes! ¡No veo una mierda! ¡Lárgate de ahí ahora mismo! ¡Tony! ¡Yo! ¡Honron! ¡Honron! ¡Vin! ¡Carajo! ¡No puedo respirar! ¡Es laboral! ¡Sí, alguien murió! ¡Yelena! ¿Cuántos perdimos? ¿Dónde está Honron? ¡Dani, solo! ¡Solo vean la cumbre, patriotas! No es hora de decirte lo dije. Vine a despedirme de una vieja amistad. En el 67, no llorábamos a los muertos. La muerte era gloriosa. Éramos tontos. Castillo y Mackey cruzaron una línea hoy. Otros morirán y nadie está a salvo. Ni una antigua leyenda. Ni una nueva. Ni la líder del este. Ni el puño de la revolución. Tenemos que detener a Castillo y a ese yanqui. ¿Tenemos? Parece que necesitan un poco de suerte. No, no, no. No, no.